¿Qué es la receta digital? Este tema de la pandemia nos puso en condición de tener que ocupar tecnologías nuevas en todas las áreas de salud, sobre todo, por ejemplo, en aquello que es lo más común, que es la consulta que uno va al médico todos los días. El Senado de la Nación, la legislatura argentina aprobaron, nacionales, aprobaron la ley de receta digital o electrónica. Esto es un elemento que va a facilitar el control del medicamento, el control del uso racional, sobre todo, del medicamento. Estamos teniendo un problema en la prestación de los servicios de salud en Argentina por el elevado costo que van adquiriendo los medicamentos, sobre todo porque está cambiando la tecnología del medicamento. Porque está dejando de ser sales químicas, ¿no es cierto?, que se producen en grandes cantidades. Luego se fabrican las formas farmacéticas y comprimidos, carabes, etc. Y eso tiene un costo determinado, ¿no es cierto?, que son los medicamentos comunes a los que nosotros accedemos. Pero está invadiendo el territorio del tratamiento médico, los medicamentos biológicos. Los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que son muy comunes en el tratamiento del cáncer, de los distintos tipos de cáncer o de otras enfermedades que son especiales. Y esos tienen costos impresionantes. Ayer me decían en el IOSCOR que le habían comprado, provisto, 14 comprimidos de un medicamento a un paciente especial. No puedo decir, por supuesto, ni el medicamento, ni el medicamento, pero 14 comprimidos le costaron 3 millones de pesos a la hora social. Imagínense eso, en recetas así, de papel, que son más difíciles de controlar, etc. Eso le hace un perjuicio importante a... No perjuicio porque la hora social está para eso, pero lo impacta a la economía de la hora social. Bueno, si a eso le sumamos toda la cantidad de recetas ambulatorias, medicamentos comunes, etc., etc., hace que hace 10 años, por ejemplo, el costo del tratamiento médico, el medicamento era nada más que el 30% del costo de la salud en Argentina. Hoy, con el advenimiento de estos medicamentos, está entre el 45% y el 50% del costo. Es decir, de todo lo que recauda la obra social, mensualmente el medicamento le ocupa entre el 45% y el 50%. Y eso restringe la posibilidad al afiliado de otro tipo de prestaciones médicas. Por eso es que es tan importante esta ley que se aprobó en la legislatura nacional de Argentina y nosotros estamos solicitando con un proyecto que presentamos la adhesión porque queremos también estar a la misma altura, a la altura que va a estar toda la nación en materia de protección de los recursos de nuestra obra social y de nuestra salud pública que atiende más del 60% de los correntinos. Y como presidente de la Comisión de Salud Pública, ¿esto también cree usted que favorecería, también ya previendo la posible llegada o lo que sería el anuncio ayer del presidente de la llegada, la fabricación de la vacuna contra el coronavirus? ¿Cómo ve esto usted? Bueno, a mí me parece muy auspicioso que se haya hecho ese convenio. Yo creo que, bueno, el presidente lo manifestó con gran alegría, etc., que estuvo muy bien y muy oportuna la comunicación en estos momentos que estamos medio acorralados y con algún tipo de incertidumbre. Pero también queremos observar que las vacunas tardan cierto tiempo porque no es producir el medicamento solo o la droga o el elemento que provoca la generación de anticuerpos, sino que eso hay que probarlo, y hay que probarlo en gran escala para ver, bueno, la efectividad, la seguridad y la eficiencia, digamos, de la aplicación. Creo que si sale, como dicen, para el primer semestre del año que viene, esto sería un récord mundial de velocidad en una vacuna. Senador, por último, ya preguntarle si cree usted cómo ve, porque desde que comenzó esto de la pandemia, la salud pública ha ganado un gran protagonismo en los temas de la legislatura, del Senado particularmente, ¿cree usted que en el post-pandemia también va a tener un gran protagonismo el sector de salud? Bueno, mirá, yo creo que la pandemia puso sobre la mesa al sistema de salud con sus virtudes y con sus defectos. En el caso de Corrientes nosotros tenemos un buen sistema de salud, prestacional de salud, sobre todo de salud pública, y bastantes buenos sistemas privados de atención médica. Creo que a mí me cuesta mucho hablar de post-pandemia, porque nosotros tenemos un escenario hoy relativamente incierto, la vacuna, que es una esperanza. Tenemos otro inconveniente que nos trae la pandemia, además de la enfermedad y la muerte, nos trae el problema económico, y van a convivir un tiempo, creo que, la pandemia y la crisis económica. Ojalá que este impulso que recibió la salud con la pandemia se sostenga después del tiempo, para que no nos aparezcan después aquellos déficits o cuestiones negativas que, digamos, se aparecieron o se mostraron con la pandemia. Me parece que va a ser positivo lo que vos decís, que el sistema de salud siga en el tapete en el tiempo que venga.